Buenos días para toda la familia ASPO, mi nombre es Jairton Llorea Castro soy el facilitador de las escuelas digitales campesinas para Kiddo y algunos municipios como Yuto y Tagachí soy licenciado en matemática y física, técnico en producción audiovisual y pues muy feliz de pertenecer a este proceso tan maravilloso para toda la población campesina de Colombia y de mi departamento estoy aquí, me encanta todo este proceso de liderazgo trabajar con comunidad y pues espero aportar desde lo que sé al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos y las metas de este proceso y también felicitar a la familia ASPO por esos 70 años de trabajo por los campesinos de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!